Pero lo que voy a decir, digamos que se nutre de una comparación que hace, no es tan particular, con Ernest Sánchez Sanceró, del Instituto Mora de México, de la comparación de las reformas que se dan en España y en las sillas, y se nutre también de un trabajo que yo le dediqué a Ensenada, tanto en el ámbito español como en el ámbito americano. Entonces me voy a concentrar en el aporte de Ensenada a estas reformas del control de la agenda, del manejo de los bienes del rey, lo que ya he mencionado en los dos continentes, en la estalla de la muscular y en las sillas, y evocaré algunos problemas de la comparación. Mi objeto, pues, es el control sobre el manejo del dinero del rey. Es decir, que no abordo, por ejemplo, la evasión fiscal. El control del manejo del dinero del rey, es decir, cómo los asalariados del rey, los arrendadores, los ofensistas, manejan el dinero, es uno de los campos en que hay más cambios en el siglo XVIII, y estos campos tienen un significado esencialmente político. De hecho, es casi imposible separar lo que concierne al gobierno de la agenda y lo que concierne más precisamente a las técnicas de control, porque las instituciones casi siempre se toman cintas en la época que considero. Lo que me interesa es cómo cambia este control en el siglo XVIII, con qué fines se introducen cambios y reformas. Creo que es importante no presuponer de antemano fines con nuestros criterios de hoy, la existencia, etc., sino ir a buscar lo que dicen los actores. Como decía, me interesan a veces las cintas fines, pero más generalmente lo que me interesa son las cintas fines. Y el significado de que los actores dan a su propia actividad. En el siglo XVIII, el cambio que se ofierne sobre todo al control administrativo, más que judicial, en las formas de control judicial del manejo del dinero, hay poco cambio, aunque son las habituales audiencias de ciencias, en los procedimientos parecidos a los del siglo XVII. En cambio, el control administrativo sí que cambia mucho. Y lo que destaca en este control es, primero, los objetivos que participan más, que se incorporan más por la distribución de los fondos, en el término que se organiza el gasto, cuáles son los procedimientos en el gasto, con el objeto de identificar que el gasto se hizo tal, y cómo se había previsto, con los fondos previstos, con el definido previsto, etc. Lo que también aparece bastante claro es una habilidad nueva por crear instrumentos en los que se centraliza la información sobre el gasto y también a partir de mediados, y si es que sobre los fondos recaudados, es algo que realmente marca una gran diferencia. Hay un nuevo en artículo de José Ignacio Andrés y Ramón Lanza, en el que estudian los cuotos momentos en los que en el siglo XVII se hicieron síntesis sobre el estado de la acción de toda la monarquía, o por lo menos de varios territorios. Tengo pocos momentos en que esto fue necesario, y cuando se hicieron estos documentos, lo que observan Lanza y Andrés y Sando es que contenían una información muy distinta, es decir, para ciertas rentas, estimaciones de lo que solía entrar cada año, para otras averiguaciones de lo que en efecto había entrado, para otras la promesa del arrendador. Bueno, pero esto era suficiente en el XVII, porque en el XVII se negociaba el crédito casi hipoteca por hipoteca, renta por renta. No era necesario tener una visión más precisa con una información más homogénea. Entonces esto cambia mucho en el siglo XVIII, y una de las siguientes, que no era necesario tener una visión más precisa, y la visión pertenecer el estado presente de las cajas en las que se gestiona el dinero del reino. Y al mismo tiempo, el otro gran cambio es que en las modalidades institucionales de este control, lo que se potencia es la vía reservada. Una de las preguntas que me hago es cómo relacionar estas dos caras del cambio, y lo que estoy observando es que, en particular cuando se decía que se potenciaba la vía reservada, lo que es efectivo, con esto no se podía, uno no puede creer que ha resuelto la cuestión del significado de este cambio, porque los actores tienen interpretaciones diversas de lo que tiene que ser la vía reservada. Es decir que potenciar la vía reservada no significa lo mismo para todos los reformadores que rodean a Felipe V, Fernando VI o Carlos III, y en particular no significa tratar del mismo modo a los agentes del rey, a las obligaciones de todos y a los hombres de la paz. Entonces, por esta razón había que adentrarse realmente en cada momento en los objetos que se asignaban los que se tenían reformas o los recursos que podían hacer los demás para realmente dar un contenido político y social preciso a los cambios y a los ciudadanos. Y finalmente la relación entre España y Asiña. En si nada es interesante porque tenemos que ver el secretario del Estado de Asiña de la España peninsular en los años comunitarios y además el secretario de India también será de guerra a partir del año 43 también. Es interesante, creo, para nosotros porque en si nada nos ofrece un buen ejemplo de una coordinación explícita entre las reformas que se dan en España, en la España peninsular y en la India. Bueno, esto tal vez lo voy a dejar porque no se me refiere a lo que se me fue esta mañana ha sido así en su intervención. Nada más, bueno, indico aquí las preguntas que me hago cada vez que examino una etapa en otra forma. A quien se pretende controlar no siempre son los mismos grupos y esto corresponde a niveles principios distintos. ¿Para qué se quiere controlar? Puede haber varios objetivos a la vez pero en general los factores que se hacen prioridades y es importante tomarlas en cuenta también para formular lo que no se quiere funcionar y lo que no se quiere funcionar. Y aquí, bueno, podemos realizar con los planteamientos de los encuentros anteriores donde son las prácticas toleradas o porque son lícitas o porque hay equilibrios de poder que respetar. Finalmente, ¿cómo se evalúa el valor del control? Pues que es importante también. Ahora paso a decidir en qué se les me está mencionada en los dos ámbitos territoriales. Y tal vez antes de hacerlo señalar en su documentación que abajo estoy bastante despedida al decir que todo lo que me pueda quedar dentro de las manos el general que se dice porque considero que el objeto es intentar multiplicar en particular los puntos de vista los que generan las reformas que fabrican las discapitaciones pero también las reformas en su formalización oficial los decretos los decisiones los reglamentos y también los comentarios que salen una vez que se han puesto en marcha comentarios positivos negativos positivos entonces aquí puede entrar la interrupción de avisos toda la documentación generada por los órganos que se crean que se crean que se crean así que yo me valgo de la documentación generada por la creación de la existencia en particular la documentación que emana las diversas ciudadanías de los espacios la de los estados la de acción la de guerra me valgo también de la correspondencia diplomática cuando la fuerza de la información es un caso de la documentación que se ha presentado en su aplicación que participa en nuestra reforma al asistimiento de la acción a los ministros de los espacios me valgo el estipo de la documentación generada por la Secretaría Mayor que es un órgano central en España que está en relación cotidiana con las secretarias del espacio y además que me dice en relación de adictos relatos memorias y registros y aquí hubo algunos procesos en los que estuvieron involucrados ministros de acción la edición que para ganar se encuentra mencionada en el año 43 a la ciudad de la Secretaría que se encuentra en un modelo bien definido de control sobre el manejo del dinero del rey un modelo articulado en torno a tres instituciones desde ellas ahora bien conocidas hasta que se van a mil sonidos las dos que me mejor conocidas son la tesorería mayor y el ministro de acción la tesorería mayor durante la guerra de sucesión y antes hubo algunos paréntesis digamos que es un órgano estable desde el año 1914 desde el año 14 es una tesorería mayor ástica y no una tesorería mayor de guerra porque en nombre de ella se hacen todos los gastos de la monarquía en la península y su casi todos porque marina se da acá tiene una característica muy peculiar es que es una red de tesoreros con un tesorerio de mayor y unos tesoreros locales presentes en las provincias en las que hay ejércitos permanentes y todos forman una sola cuenta o sea que en realidad el tesorerio mayor es el primer encargado del control sobre los tesoreros de ejércitos antes de que intervenga a tesorer y la contabilidad mayor de contas y por otra parte ya que desde el año 14 todos los gastos de la monarquía se hacen en nombre del tesorerio mayor esto significa que un arrendador y un administrador de impuestos por ejemplo los arrendadores de las rentas primitarias que se crean en el mismo año de sexo ya no pueden hacer gastos de nuevo autónomo sino que los hacen debajo de la intervención directa del tesorerio mayor ¿por qué? porque el tesorerio mayor emite unos abonos en este caso en las cartas de pago provisionales sobre tal o cual arrendador de renta en el que también específicas tienen su validad van a utilizar para hacer el pago y por lo tanto estos finales que verifican el pago si quieren recibir justificantes para su propia cuenta tienen que dar cuenta ante el tesorerio el tesorerio mayor los contemporáneos lo comparan con una debilidad general privada no solo es un órgano en que se maneja el dinero es un órgano de control de todos los que reciben el servicio social de la democracia en la península el tesorerio de mayor lo describen como el dinero subalterno del ministro de asuntos la segunda figura se consolida en los años 20 y es la reunión de dos centígrados en el niño y a los tres los dos centígrados fundamentales son los vicepresidentales del estado de asuntos del sitio del gobierno y los vicepresidentales general de la ley de asuntos que dicen los que hablan de un ministro de asuntos el término existe y llega a aparecer de forma oficial en los reglamentos no tienen las reglamentas lo que dicen lo que promueve nuestra figura es que el que gobierne la asuna en nombre del rey debe reunir todas las instituciones fundamentales en tanto el secretario debe controlar la distribución es decir organizar el reparto de los fondos entre los distintos departamentos de guerra marina estado hacienda etc y además controlar luego que se hace la distribución tal como está previsto y en particular abogan a favor de que sea el único en poder dar órdenes al secretario de la ley esto se oficializa a partir del momento en que llegue a Patiño a la secretaria del estado de acción en el año 26 y además tiene que ser gobernador de la relación porque así aunque él no sea letrado podrá dirigir un cuerpo de letrados es susceptible de iniciar participaciones judiciales contra los de trabajadores en particular los argentistas los administradores de rentas y los arrendadores así que es un modelo muy vertical y un modelo conseguido claramente lo dice en algunos actores por ejemplo el margen de la gente que sea el ministro de acción en las municipios de la gente un modelo conseguido para que el interlocutor de la gente de negocios sea el ministro de acción así que la garantía que se da al crédito del rey es una garantía ante todo política hubo modelos alternativos otros partidarios también de una financiación de la vía reservada y de lo que se llamó el modelo borbónico descendían otro modelo borbónico un modelo en el que el tesorero era más bien un igual un colaborador del ministro y en el que quien era el garante de la vida era el tesorero y esto con que lo relacionaron lo relacionaron en el modelo del tesorero mayor lo que parece bastante evidente a partir de los años 20 es que la credibilidad del tesorero mayor depende de los arrendadores de rentas y de ellos en la práctica que no está defendiendo en el modelo del tesorero general la cosa era un poco distinta los que defendieron el modelo del tesorero general querían que unos cambistas y unas casas de cambio de comercio pudieran hacer los pagos en su nombre es decir que abogaban más bien a favor de una relación de confianza con el mundo de la banca de hecho algunos de ellos propicieron proyectos en los que decían que el interministro tendría que proceder de la banca de la banca decía que la tercera institución clave es la de las autoridades generales de valores de la banca de la banca se conoce muy poco se crean la fea en el año 17 la fea pues son unos órganos que tienen que reunir toda la información la que procede de los que hacen gastos por el rey como asentistas la que procede de los que harían las rentas para cotejarla y para usar finalmente a unos contra otros para beneficiarla de la ciudad de sus de las informaciones que van yo entendí muy tarde y entendí gracias a los archivos que tenía algo que digamos es implícito y se dice muy entrelinas en los decretos de creación de estas juntadurías generales a saber que estas juntadurías generales están fuera del Consejo de Hacienda y dependen directamente del Secretario del Departamento de Hacienda y a partir de los años dentro del Ministro de Hacienda que son un tercer instrumento de la vía reservada bueno el objeto claro está era quitar a los consejos quitar a múltiples ministros individuales también el control del manejo para ponerlo debajo de la autoridad de un solo ministro que tenía la confianza del rey objeto secundario pero no desveñable creo reunir toda la información en la cuenta del tesorero permitía negociar más fácilmente con unos acentistas a los que ahora se les pedía una provisión militar no para tal o cual de fórticos sino para todos si hacían magnos contratos a escala de documentación en continente y por lo tanto a lo mejor había que dar a esta gente una información también a escala del tesorero la que procedió de las cuentas del tesorero tercer acceso de la reforma que me lo reveló sobre todo un proceso y luego me lo reveló la literatura de adictos y finalmente el saldo recurrente en la cosa dimensionada la prevención contra el beneficio de efectos de que se trata pues como estudiantes desde el año 14 se hacen los pagos a partir de un instrumento administrativo que son estas cartas de pagos provisionales del tesorero mayor el tesorero mayor emite cartas de pagos sobre esa lo cual renta lo que pasa es que el tesorero mayor como podemos imaginar emite más cartas de pagos de lo que realmente puede pagar así que no las paga todas se hace la gente la gente se las revendía está prohibido pero es muy fácil destinar a un procurador para que vaya a las oficinas del tesorero para recibir el pago estos instrumentos estos efectos del tesorero mayor que a veces también se llaman créditos porque son créditos porque el pago no hacía la documentación de las técnicas se ven entre particulares y por lo tanto hay un gran riesgo primer riesgo que se desacredite a la monarquía una monarquía educa un papel sin valor segundo riesgo el del traude al gente que se lucra comprando aprecios muy baratos estos efectos y se presenta el tesorero mayor para ser pagada en el precio mundial del precio y lo que observamos es que ya en los años 20 se crean instrumentos contables para precisamente seguir la emisión de estos efectos y verificar cuáles son los que pagan por estos sistemas que realmente son efectos importantes que permite ver que esta tisorería mayor no tiene únicamente no dedica únicamente al necesito de control de los malos malitos y los ministros sino que también se trata de dar credibilidad a la monarquía para generar nuevos creyentes y esto también es que confiere una ambivalencia que se guido abajo de esta se trata de controlar pero no se trata de erradicar de que en los últimos años 20 en que se concebida este modelo de su ser mayor inicio y acción se hacen magnos contratos con ciertos atentistas y recaudadores en los que a ellos se les autoriza a hacer ciertos pagos al rey con Dios no se dice pero hay procesos después que revelan todos sabían perfectamente si estos acentistas habían comprado los dos acentistas a bajo precio sin embargo el rey se los no se 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 la gracia del rey permite transformar estos beneficios de sexos en un regalo es el fruto pues de una forma de relación equilibrada contra prestaciones entre la monarquía y la gente de negocios cierta parte de la gente de negocios no los canadistas sino los arrendadores y acentistas no son los mismos socialmente y en aquellos años claramente son la conexión navarra de San Lidio los hombres en que se acoya queda estatístico este modelo es fruto de unos compromisos también porque la tesorería mayor que activo a las policías son efectos no se instaló como habían propuesto los defensores de la tesorería general no se instaló en las provincias sin esto sería alberguín que hablaba de la tesorería general con impresión esto hubiera solicitado un control mucho mayor sobre la participación de las familias locales en la recaudación de las fuentes públicas hubiera solicitado absorber procesos cargos de depositar de rentas locales en los partidos entonces hay un equilibrio en los beneficios bueno este modelo pues va a encontrar mencionada ha sido puesto a prueba en los años 30 de dos modos primero Patino a partir del año 34 ha organizado lo que se tenía el beneficio del efecto es decir que la tesorería que se había construido para controlar este beneficio de infectos se ha convertido en la que vendía y por otra parte han surgido conflictos medidos entre los sucesores de Patino que ya lo tenían en la gracia de la reina y sus colegas de guerra y marina y estos atacan a la vez al ministro y al tesorero mayor porque entienden que van juntos son inseparables entonces lo que piden es tener consignaciones particulares desde enero y reaccionarlas de modo autónomo lo que significa dinamizar a la titularía mayor y significa también frindar al ministro de hacienda de su monotero del control sobre la distribución de los fondos o sea que fue un modelo muy significado lo que nos confirma que había otro que hacienda que hacienda que lo interesante es que su aporte no consiste en volver al modelo autónomo de cacina sino que él se propone hibridar los dos modelos de qué modo por una parte aumenta las facultades de la ministra de hacienda en particular sus facultades en tantos diferentes de renta también reduce las facultades de los consejos en la materia de hacienda tanto en la cacina que en la de la y la en en fechas distintas pero en general en los años 45 48 o 59 en los momentos en que se concentran testos a sus 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 departamentos que le permite resolver la cuestión de la rivalidad con el minuto de guerra particular pero por otra parte intenta ampliar la superficie de la fichería intentando extenderla a las primeras que no lo conseguí y no sabemos por qué ya decidí una legislación pero bueno el mundo conoce las ordenanzas de las internas en que se dice que se hará lo mismo que en el año 18 y en el año 18 está previsto que la tesorería siempre está lo que hace finalmente aparece como otro compromiso se contenta con exponer las rentas provinciales en la administración directa y crear tesorerías de renta que no forman parte de la tesorería mayor pero sí están obligadas a dar una información contable al ministro a través de órganos de la vía reservada que se potencian es decir la Dirección General de Rentas y la Contradería General de Rentas ¿Cuál es la idea? La idea es darle al tesorerio mayor una visibilidad más importante sobre los fondos recaudados porque se supone que la información que va a remontar de los nuevos tesoreros de rentas tira al ministro y el ministro se la podrá comunicar al tesorero y se invita también a la Dirección General de Rentas que controla a estos tesoreros de rentas totales y se invita a colaborar con el tesorero ¿Por qué? Pues porque ya que se ha pasado la administración abandonando el arrendamiento el tesorero se tiene que estar mejor informado sobre los fondos disponibles para compensar digamos esta falta de crédito consecuencia de la desaparición de los alimentos la otra idea por supuesto es quitar márgenes de beneficio a las obligatías locales en la recaudación pero el tercer motivo sigue siendo la prevención del tráfico de impostos y esto lo vemos tanto en las reformas que se dan a la contabilidad en la literaria mayor como en la cruza de encenada que escribe memoria citativa al rey en la que le da una lección indidástica en que le explica en que consiste el tráfico de le sexo y son entre le le además de la reforma de la literaria mayor las otras instituciones que la exigencia la 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 exigencia de tener una información anual sobre esos fondos recaudados y una información que en particular preexice los valores de las rentas y la distingua de las entradas efectivas los valores son los que se debe al red así se trata de controlar a los que se debe saber si recaudaron todo lo que deberían recaudar y por otra parte toma una decisión política es que decide separar la sección de la deuda del resto separarla de la titularía mayor para que ya no esté debajo de la autoridad del ministro para que el ministro no tenga que negociar con estos hombres de negocios que financiaron el fin de entonces es el momento en que divide la titularía en que se divide al ministerio en que se presenta la creación de la venida de la que está en que se va a la titularía mayor y el ministro se van a tener a cuestionarlo por menos por supuesto se ha criticado en que nada diciendo que de todas formas él seguía mandando respuesta pero lo hace en que ha separado su seguridad a permitir liquidar la deuda de que no se va a ser vida pero sobre todo la idea es que ya no puede haber tantos manejos con el representante del rey en términos de Hacienda Hacienda son estos exactos de Hacienda ya que lo que es interesante aquí es que Ensenada no solo tiene un procedimiento administrativo sino que raciona en términos políticos para modificar el control sobre cómo se gasta el número del rey y cómo se previene el salvo ya que ahora en la cimilla hay una parte que se encuentra aquí una expresión pero es importante el camino de Alverón ya dijo que Ensenada hibridó el modelo de Pacino y el modelo de Alverón y en España intentó reaccionar la Secretaría General pues bien en las líneas Alverón había iniciado cambios fundamentales los que se conocen potenciar la vía reservada reduciendo las competencias del Consejo de líneas en materia de acción en reticular que se conoce muy bien tal vez se sabe menos que Alverón creyó también la aplicación de esto al control es decir que él explicó al Consejo de líneas y mandó una institución al reglamento en decreto en acuerdo al Consejo de líneas explicándole que todos los pactos relacionados en las líneas también tenían que ser controlados por las dos contabilidades generales que se acababan de crear las de valores y las de distribución y por fin Alverón ideó algo muy importante que fue repartir la materia de líneas entre tres secretarios es decir que ya no había un solo secretario de líneas responsable de tecnología sino que cada secretario es de guerra el de gobierno político justicia y hacienda y el de estado cada uno tenía competencias en las líneas como si había un solo secretario de hacienda para España y las líneas no se sabe qué se aplicó no se sabe porque esto dura hasta el año 20 se vuelve a un secretario de líneas no se sabe qué se hizo con las cantadillas generales por supuesto antes nada dice que no se hizo nada y que es una forma de valorar su aporte pero no se sabe y es un problema para mí lo que se dice la monarquía en los años 20 tuvo mucha tenacidad aunque tuvo que hacer compromisos con las oligarquías locales por ejemplo mantuvo este fortalecimiento de la vía reservada en el control y en particular creando esta figura de ministro de podíamos preguntarnos si no tuvo también por lo menos intentos similares en la tía pero no creo en su lo carne cuando digo que de la gestión de patino en la tía y de la gestión de cantina que se lo hicieron en campos como el comercio la navegación etc pero el gobierno de la hacienda y en particular estas cuestiones que tal vez parecen muy técnicas que tienen un sentido político muy importante saber quién en sala de reinato hacía un plan de desgaste quién inicia la torre de desgaste quién decidía la que se hacía es una cuestión política es eso que hacieron que nada y por lo tanto él acomete una reforma que es interesante porque Esta reforma tiene mucha actividad en los medios de comunicación. La estudia, en particular, a partir de la corrupción que había mencionada con los tres virreyes, dos, con que ya se hacía, con el tercero, con que ya se hacía muy buena actividad rápidamente, se trata de la clava y la granada. ¿Qué hace? Pues, como se sabe, la encenada les propone crear intendentes de provincia y se niegan, diciéndoles que esto les va a desacreditar y no podrán gobernar los territorios. Entonces, encenada a su creencia de ellos, en particular de los de Nueva España y de Perú, es un proyecto creado de modo casi colectivo, decide que transformará a los virreyes, a los propios virreyes, en superintendentes generales de la realidad. Pero debajo de la autoridad del territorio. O sea que hay una forma de flexibilidad de la encenada, ya que no consigue crear intendentes frente a ellos, usando las competencias, decide transformar a los virreyes en agentes del ministro y de la vía reservada. Esto lo hace en dos discrecios, los del año 48 y los del año 58. Entonces, de la misma época, se describe al secretario de Lidia como un ministro de Hacienda de Lidia, diciendo, encenada, que el ministro de Hacienda de Lidia, es lo mismo que lo es en España. O sea, que tiene esta idea de que hace de mismo. El objeto comentado en las cartas, y en particular a partir del momento en que hay roces con actores locales, el objeto es reducir las facilidades de las audiencias, y puede configurar un control directo del virreyes, para que toda la información contable fluya hasta el ministro de Hacienda de Lidia, y decir, el secretario. Además de esto, crea una contabilidad general, de Lidia. Bueno, se me ayudó a decir que en España crea diversas contabilidades generales, en particular, una discusada, siempre con la misma idea, una oficina que escapa al consejo, en este caso escapa al consejo de Lidia, y eso no se había visto porque esto es muy confisible. Y el fascismo va a durar hasta fines del siglo, y en particular el fascismo es muy vivo hasta principios de los años 70, cuando se llama el consejo de Lidia, intenta imponer que se llame contabilidad general del consejo de Lidia, y así aparece en testes oficiales. Y por lo tanto, hasta hace muy poco, los historiadores de la contabilidad creían que no era más que una nueva forma de divinar la contabilidad existente en el siglo XXI. No, no, en su nada, la suprima crea otra fuera del consejo de Lidia dependiente directamente del Lidia. Y hay una clara referencia aquí también, dice que hace lo mismo, esta contabilidad es equiparable a las contabilidades de valores y distribuidores. O sea, que está todavía presente esta idea de una simetría entre lo que se hace en España y lo que se hace en España. Y finalmente, el tipo de información que se van a pedir, y en que nada de las contabilidades de varias cartas de Lidia, son informaciones también muy similares a las que se piden al historiador mayor en España, y a los historiadores de renta. Es decir, que hay todo un esfuerzo para distinguir entre los valores de dividido a la monarquía y las entradas efectivas, distinguir también entre los movimientos de dinero entre capas del rey y los pagos efectivos a terceros o los pagos efectivos de terceros a la monarquía. Son también, finalmente, este esfuerzo por reunir esta información en documentos anuales que abarcan en cada caso todo un reino o todo un reinaje. O sea, que hay una idea de centralización de la información muy importante. Bueno, y concluimos así. Lo que quisiera decir es que lo que puede ser interesante es ver que antes no traslada directamente lo que existe en España a las Lidias, no traslada ni una tisorería que hace cuenta única con todas las tisorerías locales, ni los tispanientes, para él y para sus amigos, en realidad se hace lo mismo en términos políticos. Es decir, citar el manejo del dinero del rey a los necrados y a los incapaces, a los que no son interesantes en materia de hacienda, para darse a un ministro competente en los dos sentidos de la palabra. Otra cosa que creo que es importante, y aquí paso a las incisiones, bueno, advertimos motivos políticos, los motivos en amplitud de los políticos en estos cambios, de la monarquía y de la monarquía y de la monarquía y de la monarquía. Gracias. 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 Gracias.